Las encuestas para el PSOE no son buenas, 5 puntos por debajo del 20N. Depende de qué encuesta... También es verdad, pero le hablo de la de Metroscopia, le hablo de la buena. No, 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 no crea usted que la de Metroscopia es la buena. No, 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 no. En fin, yo tengo una media entre todas, porque las encuestas son una herramienta de trabajo imprescindible. Pero vamos, mi tesis es muy fácil de explicar. Cuando un partido político como el PSOE o cualquier partido socialdemócrata europeo pierde unas elecciones, tarda mucho más de un año en recuperarse. ¿Qué está sucediendo aquí? Nadie espera que un partido que ha perdido el año siguiente sea un partido de referencia electoral. ¿Qué ha pasado aquí? Que como el deterioro del PP es tan rápido, la gente ya está mirando qué pasa con el PSOE. ¿No? Normal. Eso mismo, es que la pregunta del millón es, ¿qué está haciendo mal el PSOE para que en plena crisis de Bárcenas... Porque es imposible, es imposible que la gente transite tan rápidamente de un voto que ha sido de desconfianza, porque no nos lo dieron, a volver a confiar inmediatamente, solo porque el otro lo está haciendo peor. Y, doña Lea, ¿no tiene que ver también con el líder? Porque luego otro numerito de la encuesta es que el 91% de los españoles desconfia de Rualcaba, mientras que solo el 83% desconfia de Don Mariano. Lo que pasa es que, vamos a ver, en este momento la desconfianza hacia la política es total, ¿no? Total. Entonces, los dos grandes partidos son los más cuestionados, porque somos los que hemos gestionado el gobierno y, por lo tanto, la gente piensa que somos los dos grandes partidos los responsables de esta situación. Y, en gran medida, es así. Y, por lo tanto, no hay una transferencia de confianza hacia ningún líder. Rajoy ganó hace nada por mayoría absoluta, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, todavía tiene un crédito de su mayoría absoluta. Y, Rualcaba es líder del PSOE desde hace poco también. ¿Qué pasa? ¿Que le tienen manía? No, pasa que todavía no hay una recuperación de la confianza ni en el PSOE ni en el liderazgo del PSOE. Honestamente, ¿usted cree que otra persona no tendría un resultado mejor que el 91% de desconfianza? Es que yo ese dato no creo que sea así. Es decir, yo creo que tiene que ver con el estado de ánimo general, ¿no? Yo creo que otra persona probablemente no hubiera podido transitar por un momento de dificultad tan grande sin que la derecha, por ejemplo, los hubiera quebrado. Es que aquí el adversario es muy fuerte. A lo mejor habría aguantado mejor en las encuestas, pero hubiera aguantado peor lo que pasa ahora. Es que eso es imposible de saber, ¿no? El PSOE eligió un liderazgo que es un liderazgo, ¿cómo diría yo? Con experiencia, ¿no? Esto es lo que el PSOE decidió. Sí, apostaron con la experiencia. La experiencia y la honestidad, ¿no? O sea, nosotros estamos. Ha pasado solo un año en un momento de dificultad enorme para España. Es muy difícil que los resultados pudieran ser de otra manera. Pero yo creo que la gente sabe que si el PSOE tiene a alguien capaz de liderar el país en un momento tan difícil como este, es Rualcaba. Eso es lo que, desde mi punto de vista, es más general.